Esto lo que le han querido hacer a la fiscal es una cochinada y el congreso tiene como revertirlo, tiene como revertirlo. Esta es una buena noticia. Los congresistas patriotas defienden a Patricia Benavides y se unen para destituir de forma inmediata a la Junta Nacional de Justicia y restituirla nuevamente como fiscal. Y es que el congreso tiene en sus manos el poder de cambiarlo todo. Por ello impulsan una moción para remover y traerse abajo a la JNJ lagarta. El tema es que el día de hoy en el congreso han solicitado una reunión especial del congreso para destituir a los miembros del JNJ por esta arbitrariedad que al abocarse a la causa, porque habían señores que debieron haberse inhibido, como la señora Tumiala. En los últimos días los caviares han golpeado fuerte a la fiscal de la nación Patricia Benavides. Y parece que el poder legislativo es el único que podría cambiar el rumbo de esta situación. Por lo pronto parece que no se quedarán con los brazos cruzados, pues desde el congreso han presentado una moción para remover de forma inmediata a la Junta Nacional de Justicia por la suspensión temporal de la fiscal de la nación. Los congresistas de Renovación Popular Alejandro Muñante y Jorge Montoya presentaron una moción para la remoción inmediata de los miembros de la Junta Nacional de Justicia. La moción es absolutamente constitucional. Así, cada vez más bancadas apoyan, como el congresista Ectwin Martínez, que se suma a esta moción presentada por el congresista Alejandro Muñante para remover sí o sí a los lagartos de la Junta Nacional de Justicia. Y entonces se presentaba esta iniciativa por parte del congresista Muñante. ¿Usted está de acuerdo o no está de acuerdo con ver la asunción a la Junta Nacional de Justicia? Mire, yo considero que este lío de comadres de la Junta Nacional y la Fiscalía están generando muchísimo desconcierto en el país, una desestabilidad total de la asunción pública en cuanto al ejercicio del derecho de la justicia. Por lo tanto, aquí alguien tiene que frenar estos abusos que se están cometiendo y buscar que una buena comisión evalúe el tema de la Junta Nacional de Justicia. Yo considero que es algo que se lo tiene que meditar bien, trabajar y todo con el único interés de lograr zanjar de una vez este problema de comadres, vuelvo a repetir, de apetitos ideológicos de ambos grupos. ¿Por qué cree que es un apetito o el lío de comadres, tal como usted lo ha dicho? ¿Entre quiénes es? En realidad, es la punta entre la Junta Nacional de Justicia y la Fiscal, la Fiscal y la Junta Nacional de Justicia. ¿Quiénes se identifican ustedes como protagonistas? Entre ambos. La Junta Nacional de Justicia, un ente que debería justamente regular el tema fiscal, el tema judicial, pero que se ha convertido en un protagonista ideológico en el país y que nadie dice nada, lamentablemente. ¿Por qué? Porque un grupo de asusadores, atizadores, de fogoneros están enardeciendo esta cosa tan fea que es seguir esta lucha entre lo que es la Fiscalía de la Nación y la Junta Nacional de Justicia. Aquí se debe zancar este tema, vuelvo a repetir, con total claridad, transparencia, sobre todo por el bien del país y de la justicia, que es lo que debe prevalecer. A ver, para poder entenderlo, porque la ley orgánica de la Junta Nacional de Justicia sí les da la potestad de poder investigar a la Fiscal de la Nación. Es más, ellos son los llamados a hacerlo. Esta es una suspensión incluso preventiva, ni siquiera es definitoria. En ese caso, ¿qué es lo que debería entonces proceder? ¿Hay un conflicto o no hay un conflicto para usted de intereses? Hay un conflicto de intereses entre los miembros de la Caviarada, la Junta Nacional de Justicia y los que siguen protegiendo a la Fiscal Patricia de Nalí. Y esto vuelvo a repetir, aquí se tiene que zancar el tema. Pero no se puede abusar del poder o de la facultad. Y si aquí hay un abuso absoluto de la Junta Nacional de Justicia, porque ellos están transgrediendo la propia norma. Ellos creen ser los todopoderosos, pero al final su debilidad la quieren demostrar inhabilitando e investigando, cuando no hay un elemento de juicio razonable. Unos chats de dos asesores que trabajaron en el Congreso de la República, con la congresista Ruth Luque, y el otro fue asesor del señor Castillo. También, del señor Castillo, estuvo con el señor Chero. En ellos vamos a confiar, a ellos tenemos hoy como colaboradores eficaces, sin antes haberse iniciado un proceso. La justicia se está acelerando demasiado porque se quiere castigar, se quiere demostrar que yo tengo poder y sanciono y ejecuto y todo lo demás, pero sin fundamento ni criterio técnico jurídico. Eso es lo que lamentablemente yo critico y censuro. Ahora, en esta iniciativa que ha empezado ya el congresista Alejandro Muñante, pero que ya hemos visto que en la anterior, cuando se llevó a cabo este pleno, no tuvo resultado uno muy similar. Entonces, ¿usted hubiese preferido que se esperara un poco más para analizar la situación, con mayor argumentación, no va a apoyar entonces con su voto o sí lo va a hacer? No, yo sí voy a apoyar, definitivamente, porque vuelvo a repetir, para mí la Junta Nacional de Justicia está totalmente ideologizada. Y lo que se tiene que evitar es la intromisión política e ideológica en esos poderes del Estado. Y para usted la Fiscalía no está ideologizada, al mando de la señora Patricia Benavides. Bueno, la señora Patricia Benavides ha tenido la valentía de investigar a un corrupto como es el expresidente Castillo, valentía que no tuvieron algunos miembros que hoy son protegidos por la Junta Nacional de Justicia, tenían un tremendo delincuente como es Martín Vizcarra. Tras todo esto, la Fiscal Benavides podría ser repuesta, incluso mañana mismo, si el Congreso así lo decide, y así lo aseguró el abogado Wilber Medina. Normalmente debería verse el próximo miércoles, que es el siguiente pleno. Pero si ellos toman conciencia, los congresistas, y deciden convocar un pleno extraordinario para mañana sábado, para mañana, para pasado domingo, para el lunes, para el martes, es absolutamente legal. Lo único que se tiene que hacer es que la Junta de Portavoces se ponga de acuerdo, ponga en agenda y se convoca. Los expertos aseguran que esta es la opción constitucional más fuerte y más rápida que tiene el Congreso para intentar destituir a los integrantes de la JNJ. Todo esto gracias a la iniciativa de congresistas como Alejandro Muñante, que está a punto de cambiar la historia y traería de regreso a la doctora Benavides como fiscal de la Nación. Los congresistas Jorge Montoya y Alejandro Muñante presentaron una moción para remover de forma inmediata a los miembros de la Junta Nacional de Justicia que el pasado 6 de diciembre suspendieron a la ahora exfiscal de la Nación, Patricia Benavides. Para el parlamentario Alejandro Muñante, los miembros de la Junta tienen un conflicto de intereses a la hora de resolver la suspensión de Benavides Vargas. Quienes decidieron la suspensión estarían inmersos en conflictos de intereses plenamente detallados, marcados y verificables. Como por ejemplo, los procesos que tienen entre ambos durante toda esta etapa, lejos de inhibirse y de manera expresa, ni siquiera sumaria, sino inmediata según sus propios términos, decidieron suspender a la fiscal de la Nación. Por esa razón, ante el hecho contundente, flagrante de existir y una resolución que es prueba contundente y fehaciente, es que a nuestro juicio procede la remoción inmediata. Para el legislador por renovación popular, esta moción no desacata la medida cautelar impuesta por el Poder Judicial que suspendió el proceso para destituir a los miembros de la Junta en noviembre pasado. Luego de ser suspendida, la exfiscal de la Nación participó de una ceremonia llamada Día del Triunfo de la Democracia en la sede del Colegio de Abogados de Lima, donde también contó con la presencia del jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas Manuel Gómez Latorre. Muñante Barrios sostuvo que, al ser un evento privado, considera que no hay ningún problema en la asistencia de Benavides Vargas en la ceremonia. Como escuchamos, en estos días podríamos tener buenas noticias, pues si se aprueba esta moción en el Congreso, se daría la destitución inmediata de los lagartos de la Junta Nacional de Justicia. Y así, inmediatamente, quedaría sin efecto la suspensión de la fiscal Benavides, que regresaría a su cargo como fiscal de la Nación.